Los vecinos del Girón 1 de Abril en el distrito de La Banda de Chilcayo Denunciaron que un terreno abandonado por sus propietarios Ubicado a dos cuadras del ex hotel de turistas Se ha convertido hace algún tiempo en un criadero de zancudos Transmisor del dengue Así como de víboras y un botadero de basura Esta situación les crea muchos problemas y ya no saben que hacer Los vecinos aquí ya nos hemos cansado de pedir al municipio De denunciar de estos dos terrenos hectáreas Dos hectáreas de terreno abandonado El problema es que hay muchísimas lagunas llenas de zancudos Llenas de walos, llenas de víboras, salen constantemente Pero el municipio sabe de quién son estos terrenos Lo que pasa es que no ponen principio de autoridad No podemos, pues, los vecinos de esta primera De este Girón 1, que apareció cuando se creó como distrito de La Banda Tener, pues, el terreno totalmente abandonado Salud sabe, ya ha hecho Ya de no ser la salud Han dicho que van a venir a ver Solamente han visto que hay lagunas estancadas Tancadas negras, llenas de culebras Y ahí está, pues, el tenque Esto de nada sirve hacer campañas en las huertas Humigar, pero terrenos abandonados Heiner Tenazoa, vecino del lugar Dijo que hace muchos años que viene reclamando Y no le hacen caso Manifestó que nadie se anima a ingresar a la propiedad Lo que más nos llama la atención a mí particularmente Porque yo no puedo, pues, frente a mi casa Tener este terreno abandonado El municipio sabe de quién es ¿Por qué no le ubican al dueño? Para obligarle que limpe el terreno Que rellene, que circule Pero no puede el municipio No nos hace caso Muchísimos años tengo reclamando esto Y no nos hacen caso externo, querido ¿Y hay casos de dengue acá? Claro, pues, han dado muchos casos de dengue Acá Muchos casos de dengue Quisieramos Ni se podría Animar a ingresar a este terreno Porque usted es lleno de lagunas negras Y es peligroso porque las serpientes salen a las calles Constantemente, colega, Jim Constantemente en la noche salen culebras Acima, esas culebras negras Y los motocaritos Son culebras que amanecen Esas culebras negras El superfecto del distrito de La Habana de Chilcayo Carlos Ríos Arce Llegó a este lugar Y se comprometió a rizar las gestiones correspondientes Para que el dueño de este terreno Se haga cargo de la propiedad Dijo que este lugar Se presta también Para ser ocupado Por gente De mal vivir Bueno, yo quiero En primer lugar Testimoniar El hecho De que los vecinos De esta zona Han Llegado a mi despacho A fin de hacernos conocer De la preocupación Que existe aquí En la cuadra 4 De este girón Primero de abril En La Habana de Chilcayo Y lógicamente Expresa la preocupación No solamente De quienes concurrieron El día de ayer Sino de todos los vecinos Que viven en esta zona Por cuanto hay un terreno Que, bueno Está generando preocupación La maleza Se presta para la crianza De vectores del zancudo Ahí de Zayipdi No solamente ellos Sino también Se nota permanentemente Según refieren los vecinos La presencia de culebras Que se desplazan Sin mayores problemas Por esta zona Y eso evidentemente Genera un riesgo No solamente para La salud pública Sino también Este Hay otras situaciones más Que se prestan Lugares abandonados Como por ejemplo Podría convertirse También quien sabe En un lugar apropiado Para jóvenes Que viven al margen De la ley Para delinquir Consumir pasta básica De cocaína Bueno Una serie de situaciones Que podría darse Que lamentablemente Hoy en día Casi Se ha puesto ya Un caso común En el tema social Finalmente Dijo que procederán A notificar Al sector salud Y a la municipalidad Distrital De la banda de Chilcayo Nosotros Apelando a las funciones Mimas que cumplimos Vamos a tener que Notificar al sector salud Al área de catastro También de la municipalidad Distrital De la banda de Chilcayo A efecto de que Ellos tomen cartas En el asunto Seguramente hay que Identificar a los propietarios Hay que notificarlos Para que ellos En un plazo determinado Puedan darle La limpieza de vida A este terreno Que está convertido En un muladar Por el abandono Vino que Que se nota A la vista De la banda de Chilcayo De la banda de Chilcayo De la banda de Chilcayo De la banda de Chilcazo